¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Con qué vamos a jugar? Vamos a jugar con la PP2000 A ver Arma Apunta Corre Cambio de arma Vale, venga La verdad es que lo voy a durar de hoy Un asalto Toma, amor Con cuadrado se carga No Vale, el primero de mi Ha sido eliminado Vamos a ir Ni lo he visto, tío Ah, por la espalda Muy bien Campeón Tu pistolilla Por la espaldilla Anda por culillo Por culilla Vamos, vamos Todos juntos Vamos, vamos Compañeros ¿Qué cojones de atrás agravada, tío? No me jodáis, eh No me jodáis Uff, qué bien, qué bien, qué bien Venga, vamos a patearles el culo Vamos en cabeza Le he matado Sí, sí, sí Le he matado Sí Me mata el otro por aquí Por la retaguardia Me ha matado dos veces El hombre este El individuo El ruso 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 Espérate Que se está por aquí No me jodáis Tío Pena que no tengo una granada Porque aquí dentro están todos Swarovski Salir Rusos El mierda Están ahí Están ahí abajo Espérate, espérate Que he visto uno He visto uno Ay, 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 ay Y me mata Con seis de vida Me cago en tu Cristo pejoe Cristo pejoe Cristo pejoe Me mata con la M412 Rex Sí, señor Rex Tira la salud Rex Venga Que esta me pone Baja el pecho No me pasa nada ¿Habéis visto como han huido? ¿Qué os pasa? Pero ya me ha matado Tío Hombre herido Hombre herido Hombre muerto El majulagluki Majulag Majalujulujulujulu Majaluluki Venga, coño Vamos a cambiar de arma Hombre Que hace mucho que no juego Voy a probar las cargaches Mucho Vale La mira no me mola Pero bueno También regalo Pero cortaste bien No va a salir nadie De aquí Petardazo Te lo puedes creer Lo tomo la espalda Tío 2-2 Lo ha matado dos veces Y yo en dos bits La introducción Majaluluki Majaluluki Abre esta La de apoyo La U100 Ahí está la mira Por lo menos La tiene un poquito más A ver si es que tiro Me voy a llevar A veras Hostia, que se ve Qué raro que no hay Lo que he gastado ahí He gastado de todo Toma, amigo Parece que había otro He visto otro Toma, otro Ay, me mata este Joder, macho Que si estaba el otro aquí Al lado mío Bueno, no pasa nada ¿Cuánto vamos? ¿Cómo era esto al estar? ¿Cuánto vamos? 8-6 Bueno, no está mal Así, con esta Rejate La cayó la lagrada, tío ¿Dónde estás? ¿Has matado tú, tío? ¿Dónde están? No me da ni cuenta, tío Ni cuenta Con el cuchillo tanto Muy bien Bonito cuchillo Bonito Vamos a jugar con esta Venga Con la Scar Vamos a jugar con la Scar Así me meto un poquito Espérate que aquí En tiroteos Están tos ahí dentro Todo menos este Te va de listo Él Qué grito, ¿no? Qué desgarrador Vamos todos por aquí O sea que tienen que estar De granada De granada Vamos Adentro Uf, uf Estaría abajo No me puedo poder Muy bien como los hemos sacado Joder Entrada Y desalojo, tío No, no, para matar a mi compañero ¿Qué te has creído tú? Estos cabrones Me voy a poner la PP2000 Que me mola, me mola La PP2000 Soy fan de la PP2000 Soy muy fan Me mola mucho la PP2000 Así, sin mira ni nada Con esta que viene De serio Me mola mucho Me voy a tener una grana de allí Porque hay un Franco allí arriba Oh, me gusta la PP2000, tío Me gusta Me gusta la PP2000 Me gusta la PP2000 ¿Dónde estás? ¿En serio? ¿No vas a venir a por mí? Ha muerto, ¿no? Sí, sí, sí Cómo me gusta, tío La PP2000 Me encanta Me va a ver en uno por la espalda Bueno, aquí los respawns Son como son ¿Quién lo ha matado? No lo he visto Lo he visto, ¿sabes? Estoy aquí Oh, oh Con la espalda, tío Es que siempre, colega Siempre el respawn ese de mierda allí Es una mierda de respawn Bueno, para la próxima partida que grave Intentaré cambiar de armas A ver, a ver, a ver Este se cree que no lo he visto Luego no sé por dónde viene Mírale, mírale, mírale Mira el rata ¿Dónde vas tú, amigo? Hacer el rata por aquí Iba a hacer el ratilla Mira el ratilla Vaya tela, tío ¿Cuánto vamos? Bueno, vamos 12 días Muy bien, vamos jugándonos Vamos divirtiéndonos aquí ¿Por qué quieres salir? Quiero reaparecer ¿No aparece nadie por ahí? Qué raro No, 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 respawn, tío Por detrás y por delante Tras, tras, por detrás Y tras, tras, por delante Mírale el rata, tío Este siempre está ahí escondido Voy a por ti, machote Voy a por ti, aunque no sé dónde estés No sé dónde estás Mejor dicho Hay que estar por aquí El ratilla de los tanques Se va ahí por detrás Va, paso de tío Ahí te quedas tú Me van a matarlos, eh Oh, oh, oh Al suelo Ah, qué putada, tío Le queda con 31 de vida No pasa nada, vamos Recuerda que estoy probando El audio Para que no se escucha Que toca algunos parámetros Del micro Toma Eso pa' ti, machite Es que los dos por ahí Claro, es que van en equipo Van los dos juntos Es lo que tienen, ¿no? Y yo he fallado más Que una escopeta de feria Pues no hay más que decir Muerte Y ya está Lanzo una cargada A que se la come uno No se la comía nadie No ven en aquí Joder ¿Quién corre? Venga, vamos a movernos un poco Tío, que estoy 11 de vida, eh Toma Hombre Ayudar a la eliminación Claro que sí Me la llevo yo también unos puntillos Venga, continuamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Vale, le he pulsado a... Mira, mira, mira el respawn El respawn que está El respawn He visto uno por aquí Pero ya no está Ya no le veo Tío, cuatro de vida, macho Que no mato, no mato, tío No mato No sé los accesorios que llevo en este arma Pero 15-14, vamos Hostia, tío Qué bien Qué bien, vamos No estoy pegando pipa Matando a pipi, peña Claro, que se abre Sí Paso A ver Tres Dos Uno Y no mato a nadie Lo llevo ahora a matar a alguien Entonces Bien, bien Se lo ha quitado Se lo ha quitado a un compi Estaba con dos No, con tres Tres contra uno Mira, me voy a pagar a uno 17-15 17-15 Tanto se mata a uno Ahora tenemos un franco nuestro Muy bien, desbloqueando cosas Eso me gusta A ver Repino Sí Repino Uy, 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 uy Que te mata Que te mata Que te mata Quiero morir, tío Ay, no le he matado yo Pensaba que le había matado yo, tío Carga Este va para dentro Ahora va Tengo más, ¿sí? No aparece nadie por ahí Venga, tío, que se lo ponga No podía pasar, tío Es para el contenedor Qué putada, tío 17-16 He matado a 17 personas Muy bien Terrero Venga, se lo acaba Ay, le he matado a otro Por la espalda Ay Le he matado cuatro veces, tío No le he matado ni una Empate, ¿no? 17-17 Por el culo se te mete Tira, la verdad Esto se ha acabado ya Ganamos Los americanos Bueno, gente Pues no sé si subiré este vídeo Pero Muchas gracias por estar ahí Y hemos ganado un 17-17 Aquí tenemos los desbloqueos Que hemos hecho Y hemos hecho un 17-17 Hemos quedado cuarto del equipo 17-18 al final Me han matado una vez más ellos Y este 18-2 Eres un campeón Tío Un campeón eres Claro que sí Seguro que no tan muy bien Toda la partida Bueno, gente Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo capítulo Hacemos lo que podemos En Battlefield 4 Hasta luego Y gracias